Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a recorrer por última vez esta obra, en la cual en el canal hay varios videos de la misma. Está a punto de entregarse. Esta obra fue realizada con ladrillos RETAC de 17,5 centímetros de espesor. La cimentación es de zapata corrida de hormigón armado. Todo lo que es losa, se hizo losa nervurada en una parte de la obra y losa maciza en otro sector. Vamos a ir avanzando, recorriendo. Todo lo que es aberturas. Fueron elegidas las DBH y de doble con cámara de aire. Vamos a ir ingresando. En el interior se revistió con yeso, que se aplicó manualmente. Vamos a ir viendo. Este es el ingreso. En el video van a poder ver en la obra gruta, digamos, en los videos anteriores, este es el sector de quincho. Aquí está el sector de asador. También fue todo íntegramente realizado con RETAC. Este es un portón, que fue anclado a las columnas, que muchas veces suelen preguntar si se pueden colocar cierto tipo de aberturas tipo portón y se fue perfectamente. Vamos a seguir avanzando. Esta zona de cocina, ventanal, tipo raja. También fue revestido íntegramente con yeso aplicado manualmente. Esta es la zona de lavadero. Aquí tenemos un baño en servicio. vuelvo a repetirles en el canal. Hay otros videos de esta misma obra, donde se puede ver el ladrillo RETAC y ahora ya con sus terminaciones. En este caso porcelanato. Una obra muy prolija. Desde el inicio fue una obra realizada con mucha prolijidad. Los arquitectos estuvieron siempre presentes en la obra. Los albaniles trabajaron correctamente. Ahí vamos a dar una vueltita por el exterior, que después si ven los otros videos van a poder ver el antes y el después. En este caso se hizo un revoque tradicional y por encima del mismo se le colocó esta piedra. Como detalle ¿no? en el caso de otros sectores se aplicó un revestimiento plástico sobre el revoqueo de su planta. Una obra realmente muy, muy prolija. Vuelvo a repetir las aberturas en DBH. Vamos a ver un poco más en perspectiva. Realmente una hermosa obra, bien realizada, bien construida, un lindo proyecto. Podemos observar, como dije, que hay distintos tipos de terminación. Sobre el ladrillo RETAC hicieron el revoque tradicional, como les comenté. Y un grueso planchado quedó de terminación. Y por encima de eso hicieron en las partes más marrón oscuro, marrón claro, como se ve al final, están terminadas con un revestimiento plástico texturado. Vemos los detalles en piedra, que quedaron muy bonitos. Siempre fue una obra prolija, con poco desperdicio. La verdad que fue una obra muy linda poderla recorrer, poder hacer los videos. Realmente fue un gusto asesorar y recorrer esta obra. Volvemos a ver la parte de la cochera, que también se integra con el asador, con un gran portón elevadizo. Estoy haciendo estas vistas porque en otros videos también se puede ver las mismas vistas, pero con el ladrillo recorrer con el dedo sin revestir. Las aberturas son con vidrio doble, con cámara de aire, como dije. Acá vemos el interior que están trabajando, están colocando porcelanato. Muy prolijo todo, realmente. Las terminaciones son en yeso manual. Muy prolijo, están trabajando excelente, muy prolijo todo. Aquí está el sector de cocina. La verdad que para felicitar la mano de obra, el trabajo es excelente. Siempre consultan, siempre consultan si se puede colocar algún tipo de la cena, colgar algo. Acá lo podemos ver. Han colado todo prolijamente. La verdad, excelente la mano de obra que ha trabajado en esta obra, excelente. Muy prolijo todo. Felicitaciones muchachos. Gracias, gracias. Muy, muy prolijo. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más. Como les dije, lo que es la parte de revestimiento interior está hecho con yeso. Vamos a ir un poco a la planta alta. Zona de dormitorios. Se siente que la casa está fresca, a pesar de que no hay ningún tipo de artefacto que esté refrigerando la zona. Porque también han tenido cuenta de aislar correctamente el techo. Hay un video en el canal de esta misma obra que explicó cómo se debe aislar un techo para que acompañe la aislación térmica de las paredes y las verduras que se van a colocar. Realmente muy, muy prolija esta obra. Realmente muy, muy prolija esta obra. Zona de dormitorios. Otro baño. Se pueden colocar los revestimientos directamente sobre la pared de una alina VTAC sin ningún tipo de trabajo. hermosa obra con hermosas vistas. Muy lindo todo. La verdad, da gusto recorrer este tipo de obras. Otra zona en planta alta que, aparentemente, es como una zona... ...como si fuera una especie de lavadero también. La verdad que habrá... ...con lugar de guarda. Muy interesante esta propuesta, digamos, ¿no? Aquí vemos la escalera que se ha hecho de hormigón armado. Se ha revestido muy prolija, muy linda quedada. Las vistas que tiene son muy, muy interesantes. Bueno, este ha sido el último video que vamos a hacer de esta obra, que se está entregando próximamente. Y, nada, ha sido un gusto poder compartir con los arquitectos y con la gente de la mano de obra. Porque está todo muy bien, muy correcto y se ha trabajado como siempre se les ha sugerido. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima obra, en otro video. ¡Gracias!